Es poco de plata, tiene que ser mía Ay, plata, tiene que ser mía Muroso, suelte, suelte, que esa plata es mía, yo me la encontré primero No señorita, esta plata es mía porque yo la vi desde que vine de allá Ay, a ver, y usted para qué la necesita, para qué la quiere Pues para comer señorita, para qué más Que tengo hambre, me he comido y no tengo ni casa ni donde hacer comida Ay, bueno, mire, tome, tome, usted lo necesita más que yo, quédeselo todo Señorita, pero es que tampoco es justo, hagamos algo, partamos mitad y mitad Bueno, bueno, sí, me parece muy bien, usted es una persona muy amable y muy empática Dice señorita, bueno, partamos mitad y mitad, pero dígame algo, que es empático, me humilló con eso, ¿verdad? No, ¿cómo se le ocurre? Empática es una persona que le gusta ayudar a los demás y siempre se pone en el lugar de ellos Ah, señorita, entonces también es una señorita muy empática, empática, eso mismo Es empática, y bueno, que disfrute de su dinero ¡Gracias!